¿Merece la pena comprar SpillForce Reforced 3? Pues bien, comenzaré diciendo que dicho título estará disponible para PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series S y X por la cantidad de 39,99€. Estará disponible a partir del 7 de junio, aunque los usuarios de PC lo llevan disfrutando desde finales del año pasado. Bien, ¿de qué trata este título? Pues básicamente es una combinación entre Nesquik y Kolakao, mezclando dos géneros que sinceramente nunca pensé que combinarían tan bien. La mezcla viene siendo un género de llevar a tropas, la gestión de recursos y tal, y el otro rollo juegos de estrategia con magias, progresión, decisiones y ramas argumentales de juegos de rol occidentales. ¿Cómo te quedas? Me quedo muerta, me quedo muerta la bañera con un poco colorado. Entonces en nuestras partidas deberemos realizar acciones como construir edificios, crear tropas que trabajarán para nosotros, aumentar nuestras bases y todo esto lógicamente en lugares estratégicos. Básicamente lo que os comentaba antes de lo de pensar pues sería esta parte. Al otro lado tenemos la parte rolera, que nos permite personalizar a nuestro personaje cogiendo diferentes habilidades, poderes, magias, entre otros, para sentirnos pues más cómodos con él a la hora de combatir. Aparte de esto iremos acompañado de tres compis, con sus propias habilidades y estas las deberemos de usar con cautela, si queremos salir hilosos de cada misión. Respecto al combate y al gameplay del juego es dificilete, como he dicho deberás de pensar muy bien cada movimiento o te reventarán y llorarás. Visualmente es un juego atractivo, la verdad, al menos dentro de lo que cabe. Tiene una excelente dirección artística, paisajes y una paleta de colores muy amplia y vistosa, lo que se es de agradecer, la verdad. Sinceramente es buen título, entretenido, la historia no es la re hostia pero te engancha lo suficiente para que sigas queriendo descubrir movidas. Entonces, ¿merece la pena comprar Spielforce 3 Reforced? Me molaría decirte que sí, que seguro que te molará como me gusta a mí, pero va para un público pues muy específico. Si no tienes experiencia en el género acabarás hasta los cojones, sinceramente. Para mí su principal problema es el estar entre dos géneros, no destaca en ninguno de ellos y eso lo aleja de juegos de cada uno de estos géneros que son espectaculares. Y en fin, si te ha molado el vídeo un buen like se agradece de la hostia y si te suscribes pues me alegras el día. Como siempre un saludo de tu amigo vecino Gia Romense y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, caracolínea. Patapum maniga. La mage-invira toda la tarde. S Luna ha terminado. El puro ha terminado. Y una banca a la magia ya se fuì. Ahora hay una gente de nuevo creña que su thenbe su Ellos sueñan, pero las nubes no cambian.